El sentimiento de mi huracán, la llama de tierra caliente Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, y pronto partirás, un tren desconocido pronto tomarás Queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando No más por qué llorar, si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Tú Música No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando No más por qué llorar, si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Música Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, aunque sufra este tormento, me quedas tú Música Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Música 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 Música